¿Cómo están mi gente? Todo para estar ahí con otra reacción Hoy tenemos Jerusa, Eladio, Izzy, vamos para allá Primero que nada, antes que comience el video, obviamente quiero decir que en paz descanse Jerusa, ¿me entiendes? Uy, papi, eso duele con cojones, ¿me entiendes? No conseguía tu mamá, ¿me entiendes? O sea, cuando le dijeron eso, a lo mejor ya se lo esperaba, seguro ya se lo esperaba Pero, obviamente, o sea, está siendo tu realidad, papi Que el otro niño, ¿me entiendes? Tenga a quien lo vaya a recoger, pero tú no, papi, eso está duro, papi Y por eso tiene que buscar hermanos en la calle, ¿me entiendes? Así siempre como funcionan las cosas, no tiene a nadie en la casa y, ¿me entiendes? Tiene que, pero al final del día, esa es la familia también, papi, la familia no es sangre Yo siempre he dicho eso, la familia tuya no es la que tenga tu sangre La familia tuya es los que te crían, los que te enseñan amor Ustedes saben, Torreto, Flow Torreto, familia, ya tú sabes Pouca ¿Me encanta? Nunca La vida se me está haciendo difícil Poucas son los que están cuando están en crisis Pouca Las cosas son así, papi, ¿me entiendes? Cuando están las cosas buenas, todo el mundo quiere estar a la tuyo Todo el mundo quiere estar re-reguindado de ti, ¿me entiendes? Cuando Ya la Porque no siempre van a las cosas van a estar buenas, papi ¡No, la vida no es así, claro que no! ¿me entiendes? Eventualmente vas a tener tiempos malos Y ahí es cuando tú ves quien está contigo de verdad ¿Me entiendes? Que está contigo por interés o no Duro Easy pero no soy Jeico Eso Jeico tiene la canción Easy que después le hizo el remix Con Ozuna Si no me equivoco, duro Saben que yo soy un sol ya como Jeico Estoy como secreto mala mía si me aceito Yo estoy doling como en el 2007 Soy como secreto, soy un secreto Un artista dominicano, mala mía si me que Seguro no voy a entender Las referencias, ¿me entiendes? Pero Mala mía si me aceito, yo estoy Mala mía si me aceito, no estoy muy relacionado Pero me imagino que tenga algo que ver con ¿Me entiendes? Con el artista dominicano Mala mía si me aceito Déjenme saber, ¿me entiendes? Cuando yo no entiendo un poncho Siempre me gusta que me dejen saber ustedes, papi Pero no soy Y no es muy a menudo que yo no entiendo un poncho Jeico, saben que yo soy un sol ya como John Draco, estoy como secreto Mala mía si me aceito Yo estoy doling como en el 2007 Yo estoy doling como en el 2007 A.O. En el 2007 A.O. Allen A.O. ¿Quién carajo es A.O.? Papi, espérate En el A.O. 2007 Australian Open Papi Uf ¿Quién Papi, quién iba a pensar? Australian Oh, papi, yo estaba imaginándome aquí un jugador Estoy balling como en el 2007 A.O. ¿Me entiendes? No sé Allen Iverson A.O. ¿Me entiendes? La gente dice A.O. El Australian Open O sea, Roger Federer Ganó todos sus partidos en tres sets Corridos siendo campeón Convertió un set ganado consecutivamente En el torneo El A.O. también Está teniendo éxito Balling Papi Eso es loco Ok ¿Me entiendes? Eso No me pueden culpar por no coger eso Papi ¿Quién iba a pensar Que este cabrón iba a mencionar El Australian Open O sea, un torneo De A lo mejor si Tú sabes Le metes mucho A Denny Sabe lo que es eso Pero El mundo solo mi dos seis dos Yo sigo trapeando manigas En el 2007 A.O Me siento encima del mundo Solo mi dos seis dos Yo sigo trapeando manigas Esto no es seis Papi, ese flow ¿Me entiendes? Oh my God Ese flow De His Master Ese flow Que ya lo tiene ¿Me entiendes? Que Que ¿Me entiendes? A.O Mi dos seis dos ¿Me entiendes? Papi Like Fuck Yo quiero ser grande Como el novio De Yaine Eiko ¿Me entiendes? Yaine Eiko No sé si estoy diciendo La chinita esa El novio de ella O era O es No sé Big Sean ¿Me entiendes? Big Sean Es un rapero americano Pero big Significa grande Yo quiero ser grande Como el novio De Yaine Eiko Papi De Become a Big Sean Que Fucking Duro esto Lo mío Lo fucking Posh Ya diablo papi Yo nunca tiro hate No Pero siempre llega ¿Me entiendes? O sea Yo intento papi Porque uno siempre sabe Que lo que uno da Es lo que uno recibe ¿Me entiendes? Eso Si tú tiras hate You best believe ¿Me entiendes? Que vas a recibir hate Pero dice Papi Yo no Yo evito ¿Me entiendes? Duro Que no le nace Yo Estoy cocinando Pero nunca fue en la cocina ¿Me entiendes? Duro Y eso es lo que Es so hard Y por eso le queda Tan fucking cabrón ¿Por qué? Porque lo que está saliendo ¿Me entiendes? Lo que está saliendo De la cocina Lo que está entrando Micrófonos Cuando el cabrón este rapea Cuando estos dos cabrones rapean ¿Me entiendes? Los sentimientos papi El corazón de Por eso Por eso papi Yo siempre voy A decir Esta es la mejor música Esto Yo voy a escoger Esto 100% ¿Me entiendes? Over Un reggaeton ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Esto es duro papi Prueba final Con unos cogentes Que los ojos Ni me pueden mirar Yo fui real Nunca me tuve que probar Y con la casa de cristal piedra Se puso a tirar Con la casa de cristal piedra Se puso a tirar papi Mucha gente Son hipócritas Hablan Dicen No, tú no debas hacer esto No hagas esto Pero entonces ellos Lo hacen también ¿Me entiendes? O sea papi Si tú tienes Tus trapos en el closet ¿Me entiendes? Tus trapos sucios En el closet papi No estoy hablando No te metas con nadie Para que nadie te la meta Es así Es así de simple ¿Me entiendes? Live by that shit No te metas con nadie Para que nadie te la meta papi No te metas con nadie La vida se me está haciendo difícil Poco son lo que están cuando están en crisis Me dicen que lo coja y sí Me dicen que lo coja y sí La vida se me está haciendo difícil Poco son lo que están cuando estás en crisis Me dicen que lo coja y sí Dicen que lo cobarde Cuenta regresiva Suena la alarma Anoche soñé que el mundo Lo tenía en mi palma Me cuido de espalda Nunca voy Papi, be like that, ¿me entiendes? Cuando uno está en sus comienzos Anoche soñé que el mundo Yo lo tenía en la palma, papi Aunque no eres millonario No, tú sabes No estás ahí Pero Pero te sientes como que puedes Fucking cogerte Que el mundo es tuyo, papi Así mismo, ¿me entiendes? Que tú Que vas a ser el más fucking grande ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo Papi, tienes que vivir Vivírtelo Aquí Antes de que ocurra Eso siempre es así ¿Me entiendes? Tú tienes que Que creértelo Que vivírtelo todos los días Nunca Me cuido de espalda Nunca voy a dormirme Y más cuando hay cabrones Que quieren derretirme No quieren unirse Los tengo que matar Oh my god, papi ¿Qué? Le está Nunca voy a dormirme Y más cuando hay cabrones Que quieren derretirme No quieren unirse Los tengo Que quieren derretirme ¿Me entiendes? ¡Ah! Yo, el flow Yo, el flow Los tengo que matar No van a crecerse No me van a tumbar A mí no hay quien me pise Se cae el que se vuela Y no aterrice Se cae el que se vuela Y no aterrice ¿Me entiendes? Que fucking línea, papi Que fucking línea ¿Por qué? Porque ¿Me entiendes? Porque significa muchas cosas Papi Si tú eres crecido ¿Me entiendes? Si no eres humilde Si te vas volando Y no aterriza Papi Y no pones tus Fucking pies En la fucking tierra Y dices Espérate, papi Al final del día Yo soy otro cabrón Igual que el resto ¿Me entiendes? Tengo dinero Pero soy un cabrón Con dinero ¿Me entiendes? Pero si no Te fucking vas a estrellar, papi ¿Qué fucking tú eres esa línea, papi? Oh, my God Se cae el que se vuela Y no aterrice Cuando te saque el rifle No te frises Yo 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 lo hago para mi motherfucking game Yo Fuck Yo 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 Oh Man No Bro Por qué Mira Este Uno Yeru Era Uno De los que tenía su propio flow, su propio estilo, su propio, ¿me entiendes? ¿Cómo? No por comparar ni nada de eso como Young Chimmy. Young Chimmy tiene su propia manera de chantear. Y cuando tú tienes tu propia manera de chantear, y además que te queda fucking duro, como le queda a Bayeru, como le queda a Young Chimmy, papi, vas a ser grande. Porque no suenas igual que el resto, mi hermano. Porque si tú eres un duro en el reggaetón, pero suenas igual que el resto, suenas igual que Daddy Yankee. Tú puedes tener el reggaetón duro, pero al final del día, yo voy a escuchar a Daddy Yankee en vez de a ti, mi hermanito, obviamente. Pero si lo tuyo es único, ¿me entiendes? Nadie suena como Young Chimmy. Nadie suena como Yeru. Y entonces, a partir de eso, le metes. O sea, la fucking receta perfecta, papi. Cristo, high smoke, good, everyday. It's everything okay. Maliente de GTA. Ey, ey, ey. ¿Quieren verme muerto? Yo lo sé. Veo que poco se mantienen fiel. ¿Dónde estaban cuando me caí? Ahora aparecen desde que salí. Yeah. ¿Quieren verme muerto? Yo lo sé. Veo que poco se mantienen... Honestamente, honestamente, papi, lo acaban de escuchar, ¿me entiendes? Ya, ok, lo acaban de escuchar. Me estás diciendo que no sería. Odio usar el ejemplo, papi, odio usar el ejemplo, pero Young Chimmy, men, ¿tú crees que Yeru no estaría ahí? ¿Me entiendes? O, ¿quién sabe? Oh, man. You got that fucking... Si lo dice el adio, ¿me entiendes? Si lo dice el sendo cabrón... Ahí lo tienen mi gente, otra vez. Que paz descanse yero. Si les gustó la reacción, no se olviden de like, comentar y suscribirse al canal. Los quiero mucho mientras nos vemos.